Ok, eso aquí va a ser otra casa que vamos a remodelar toda la casita Como vemos por aquí, así se ve la casa Vamos a cambiar sofit, siding, apenas a esta casa me toca renovar todo, está cayendo el sofit por allá El pis, el roofing ya está caído, tiene que ir levantando el roofing Ayer vino el ayudante, el trabajador que va a hacer todo este trabajo Aquí estaba un Porsche para carros, pero ya lo tumbaron, aquí quedó toda la basura por acá Ahí está una puerta a la entrada, ya lo quitaron todo Aquí está la puerta, ya no puedo pasar por ahí Aquí está la puerta aquí, aquí está la otra por ahí Entonces vamos a poner esto aquí, todo alrededor aquí Ahí está la casa Así se ve toda la casa Todo fuera Ese ladrillo ya se está Ya se está este Rajando, o sea, tengo que este Cambiar todo, quizás otra ladrilla Está todo aquí Aquí ya se está cayendo el sofit Está cayendo el sofit por ahí Eso hace bajar todo esto Vamos a dejar listo, limpio Y listo Vamos a dar un tour adentro La casa, la casa está feo Pero lo vamos a renovar Hoy no hay luz Voy a tener que traer una planta para Para hacer todo Para poder trabajar Porque si no, no se puede No se puede trabajar sin Sin la planta Sin luz, pues Este árbol lo vamos a cortar, creo Ahí viene A ver, a ver A ver, ¿qué trajiste? Pan Pan de cebado Pan de trigo Está laqueado No hay miedo de entrar Y se ve adentro Oh, ya lo tomaron todo adentro Se ve adentro, sí Tiene que llamar el dumpster entonces No, ya lo bajaron Todo, todo, todo No, ya no puedo entrar Quería entrar ahí, pero ya no Se ve que no puedo Así está Mucha vacía Se bajaron Los muchachos Se vinieron como un toornado Para bajar todo Aquí andamos Hasta los muchachos Llegaron los Los meros, meros El Gais El Gais Llegó el Gais El zapato de constructor Llegó el Enrique Y esto es lo que vamos a hacer ahora Vamos a quitar Sofit Todo esto Cuando se va a terminar La casita Entonces Yo voy a tomar una foto Cuando está terminado Ahorita Todo está Todo está Este Así Pero va a quedar Bonito Saludos El Gais El Gais Gracias.